Nosotros desde que consolidamos este espacio, si hubiera, hemos avanzado en estas cosas que estamos avanzando sin mostrar las diferencias, que las podemos tratar y hacia adentro, porque acá estamos viendo que podemos construir una propuesta a partir de distintos espacios electorales. Entonces tenemos que dejar por ahí los intereses mezquinos de cada uno para ponerlo en un escalón más abajo del interés general. Como usted hablaba recién de fortalecer el espacio, pero da la sensación desde afuera, digo, que van surgiendo todos los días grietas nuevas respecto de alianzas con este, alianzas con el otro. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué perspectiva ve dentro de una y con esta situación? Lamentablemente es así. Hay todavía algunas opiniones de algunos dirigentes, sobre todo del radicalismo, en esta visión. No tienen esa visión el socialismo, el GEN, Proyecto Sur, el resto de los partidos. Nuestro partido, como es un partido mayoritario, puede ocurrir este tipo de dispersión de ideas, pero lo cierto es que el radicalismo orgánicamente tomó a partir del 22 de abril la visión y la decisión de conformar este espacio. Si nosotros estamos en este espacio, entonces nosotros tenemos que consolidar este espacio, ¿no? y no tomar algunas decisiones que pueden confundir no solo al radicalismo, sino también a la ciudadanía. Si nosotros queremos transmitir confianza, es bueno que entre nosotros haya esa confianza. Pero bueno, usted sabe que como ahora siempre hemos estado enfrentados, entonces esto va más allá de una cuestión política, son cuestiones personales, personales, pero yo no mezclo la política con lo personal. ¿Cómo vos desde...? ¿Qué lectura hace de la ausencia de Carrillo? Ya son dos encuentros de UNEN que en medio de estas discusiones Macri-Ci, Macri-No, Massa-Ci, Massa-No, que no participa. Bueno, creo que está en el exterior. Por eso ayer no estuvo en la reunión con... Perdón, en la sesión del Congreso, ¿no? Tengo entendido que está en el exterior. ¿Cómo ha visto usted la foto, bueno, que tanta polémica ha traído del senador Morales con Massa? Bueno, es una foto, ¿no? Como tal, puede ser una foto de familia, puede ser una foto de fin de álbum, pero no es lo más importante para nosotros. Lo que nosotros creemos es que tenemos que tener una propuesta firme, con líneas muy claras, que la gente sepa qué queremos hacer si somos gobierno, y darle la respuesta que hoy la gente está necesitando. El Frente Amplio UNEN ha dicho que no tiene ninguna intención de tener un diálogo y una construcción hoy con tanto el Macri como Massa, ¿verdad? De manera que esto está cerrado, no hay ninguna posibilidad. Ahora, si en las reuniones que se hacen en pueblos, en ciudades, o inclusive en algunas provincias, de candidatos de distintas fuerzas políticas que coinciden allí en las políticas a llevar adelante, bueno, esta es otra cuestión. Se trata del apoyo de Massa a un candidato de UNEN en Jujuy. Es decir, es un apoyo local, distrital y que no tiene nada que ver con el orden nacional. Sanz, ¿qué sintió cuando vio la foto de Morales junto a Massa? Nada en especial. Le pregunto por qué se muestra con un candidato presidenciable de otro partido y no con el Frente UNEN. No, él estuvo el viernes en el lanzamiento mío, que es la candidatura presidencial, que él mismo públicamente dijo que es la que apoya y en todo caso fue un referente de otro partido, a Jujuy, a brindarle el apoyo a Gerardo Morales. ¿Hay posibilidades entonces de que Massa pueda entrar al Frente UNEN? Nunca ha estado en discusión eso, no tiene nada que ver, no lo tenemos en agenda, ni tampoco nadie puede lucubrar eso de la foto en donde Massa fue a apoyar a Morales en Jujuy como candidato a gobernador, punto.